Pues con Ricardo Ramos Neira, que es uno, para mí, de los que mejor está informando de todo este rollo en papel, que yo sé que a mucha gente cansa a mí el primero. Seguramente a Ricardo también le cansa, y al mismo Ramón Álvarez de Mon, que está todo el día también, también le cansa, el otro día lo decía, ¿no? Pero por la conexión portuguesa creo que Ricardo tiene muy buena información y por ahí empezó todo, ¿no? Y me vi su vídeo de anoche y me parece que está en la onda de lo que efectivamente está ocurriendo. Ricardo, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, tío? Encantado de tenerte aquí en el canal. Encantado yo, un placer. Y un saludo muy grande a toda esa gente de esa comunidad que tienes ahí, que es fantástica. Yo te sigo hace mucho tiempo y me gusta mucho la forma de comunicar que tienes, el estilo diferente y una comunidad magnífica que tienes ahí. O sea, que estoy en un sitio fantástico, que no puedo pedir más. Vamos. Muchas gracias, muchas gracias, tío. Sí, bueno, aquí tratamos de hacerlo con una cierta naturalidad. Fíjate, esta mañana, que bueno, lo hice anoche, dije, ¿qué contamos del tema Mbappé? Me había visto tu vídeo, también me llegan cosas y tal. Y como ando por aquí, por cerca de la zona de Valdebebas, que nos vamos a dar un paseo por donde se va a cocer la tortuga. Porque el Real Madrid, en teoría, todavía no ha entrado de lleno en esto. Aunque, como bien decías ayer y también decía el otro día, le escuché a Tomás González del Madrid, tiene sus evisarios. Lo que está claro es que el Madrid no está a verlas venir. O sea, otra cosa es que no entre de lleno en la operación, porque ahora mismo no tiene nada que hacer. Es un problema que tienen que solucionar el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé. Y a partir de ese momento, cuando haya un precio, cuando pidan que un club ponga el dineral que tiene que poner, pues ahí entra el Real Madrid. Pero está claro que hay emisarios, está claro que hay gente ahí cerca de donde se está cociendo todo. Al principio, que luego se cocerá aquí en las oficinas de Valdebebas, ¿no? Sí, evidentemente. Es lo que hablo muchas veces. Los clubes grandes no se exponen ellos mismos, ¿entiendes? Lo que hacen es contratar un bufete de abogados que son los que se encargan de estos promedores. Son especializados, gente que no filtra nada. Y, bueno, están especializados en eso. Y, además, su trabajo va en la línea de, precisamente, eso del hermetismo total, que es lo que hace que sean atractivos para que sean contratados por los clubes. Y, encima, gente con poderes, ¿no? Y, bueno, pues, efectivamente, el Real Madrid tiene emisarios allí. La abogada del Real Madrid está en contacto continuo con estos emisarios. Cualquier cosa que Fais Alamari va negociando, porque, como dije ayer, Fais Alamari es el centro de todo y hace dos trabajos. Hace de representante de Kylian Mbappé y también de emisaria del Real Madrid. Porque sabe los márgenes donde el Madrid puede llegar o no. O sea, ella no es la mala. Ella no es el ogro de lo del año pasado, ¿no? Lo digo porque todos tenemos un poco la imagen de eso. No, no lo es. Cuando Florentino dijo que estaba convencido de que la madre quería que Mbappé jugase en el Real Madrid, lo decía de una forma sincera. Ahora bien, es su madre, es su representante y, lógicamente, quiere lo mejor para su hijo. Pero sí está trabajando en una salida del chaval para el Real Madrid. Efectivamente, sí es así. Vale. ¿Y cómo está la situación en este momento? Porque, como tú bien decías anoche, esto cambia de hora tras hora. Aunque haya gente que piense que no se ha movido nada en los últimos días, desde luego sí que se ha movido. Lo que pasa es que yo creo que estamos hablando de pueblos absolutamente opuestos en cuanto a las pretensiones de uno y otro. O sea, el Paris Saint-Germain se lo quiere quitar de en medio si Kylian Mbappé no renueva. Y este dice, caramba, yo no quiero renuevar, pero me quiero quedar el año que me queda porque, o el año que me resta, porque hay muchísimo dinero entre 150 y 200 millones. Yo ya me he perdido un poco. Entonces, ¿cómo se acercan esas posturas y cómo están de acercadas? Porque, claro, insisto, esto se puede resolver muy rápido, pero hay que hablar mucho. Sí, bueno, y además cualquier detalle, por pequeño que parezca, en una negociación así es un gran detalle, ¿no? Y no te digo un pequeño avance. Bien, la estrategia está muy clara. Yo la expliqué hace mucho tiempo, Ramón iba en ese sentido también. Es, ella está, o sea, la madre está muy dura con el tema de la cláusula, lógicamente quiere sacar lo máximo que pueda. Y esto es una película de terror para el PSG, que cuanto más avanza, que es lo que le está pasando ahora, si ella se mantiene inflexible, cuanto más le corre el tiempo al PSG, más complicado lo tiene. Porque la gente se lo crea o no se lo crea, el PSG tiene un problema de fair pay financiero importante, y si el jugador se mantiene en sus 13, que ahí es donde entra el Madrid en la estrategia también, de no renovar bajo ningún concepto, el tiempo se le echa encima, es que date cuenta el PSG, la gente no se da cuenta, pero mira, Skrinia, 20 millones de euros, Asensio, 10 que va a cobrar y 10 de prima, Ugarte del Sporting de Portugal, el cual yo conozco muy bien, 60 millones de euros, Lucas Hernández, Bayern, 40, Kangin Lee, creo que 15, pretenden a Oshimén, que no, a Oshimén le va a salir por una pasta, el italiano cuando hablas con él te pide 180, que es la cláusula, lógicamente no va a ser eso, pero si viniera, imagínate, les da por hablar de Bernardo Silva, aunque no va a venir. Hasta de Kane, hasta de Kane, esta gente siempre ha hecho lo mismo, Ricardo, quiero decir, todos los veranos fichan a todo lo fichable, entran en déficit todos los años, porque gastan más de lo que en teoría deberían ingresar, lo que pasa es que luego tienen el pozo sin fondo y hay gente que no se cree esto que vas a contar, que es lo del fair play financiero. Este año, esto es un plan a tres años, donde tienen que ir reduciendo 90, 80, 70, esto lo cuenta muy bien Ramón, y coño, vamos a ver, Arkelaifi es el presidente de la ECA, supuestamente uno de los que tiene que ver el pozo y que ha impulsado el plan, va a ser el primero que lo incumple, con estos jugadores que he nombrado. Es una barbaridad de dinero. ¿Cómo van? ¿Cómo no van a vender a Mbappé? ¿Cómo van a fichar las cosas a gente gastando dinero y sin ingresar nada? Esa es una de las cosas que te está denotando que aquí algo hay. Después, ¿cómo se acercan las posturas? Pues mira, Faisa está negociando, aparte de lo que hemos hablado, de la prima del chaval, también ya han llegado a la conclusión los qataríes, que yo lo contaba esto en un vídeo anterior a este último, que Qatar se hizo con la negociación. Dijo, esto se encalla, no hay manera, y vamos a explicarle a los otros que tiene que renovar y si no renova se va. Y esto se lo dejó muy claro a su madre. Cuando su madre les dejó claro a los qataríes, que de ninguna manera van a renovar, porque sabía que eso es cerrarse las puertas del sueño de su hijo, los qataríes han llamado a París y le han dicho, señores, hay que vender. Es que los márgenes están entre esto y esto, si conseguís un acuerdo ahí, se va. Y hay que buscar una manera de salir que sea decorosa para los dos. No podemos quedarnos, claro, como el tonto del pueblo y el culo al aire. Y eso es lo que están buscando. Ella, al mismo tiempo, busca un precio de salida alrededor de 200 millones de euros, pero claro, el Paris Saint-Germain aprieta diciendo, oye, la prima de fidelidad no te la voy a pagar toda. Y ahí es donde entran los emisarios, que le trasladan al Madrid esta problemática y se están dando cuenta que va a tener que entrar el Madrid con una parte, con una parte, de esa prima que no le paga el PSG. ¿Cómo se le va a dar? Claro, o bien en dinero, prorrogateándolo en su sueldo, o si no, pues cediendo un poco más de derechos de imágenes que se están negociando ahora. Vale, entiendo. Entonces, un contrato que se estaría hablando de que sería de seis años, puede que un poco la solución esté para juntar esos dos polos tan opuestos y esas posiciones tan alejadas, en que en esos seis años, con el tema de los derechos de imagen, prorrogateando esas cantidades, a lo mejor en las que podría entrar el Real Madrid para tratar de acortar todo eso, él tenga la sensación de que efectivamente, en el plazo de ese tiempo, no va a perder tanto dinero o directamente no va a perder nada, porque si algo he aprendido del tema Mbappé y del muchacho es que ama el dinero por encima de todas las cosas, mucho más por encima de su sueño jugar en el Real Madrid, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién no? Es como la canción. No, y quién no, está claro. Sí, sí, pero bueno, en su caso es muy acusado, tío. Es que, o sea, yo entiendo que en las opciones del Madrid estén un poco cansados. Yo estoy cansado. Yo estoy hasta las narices. Quisiera que firmara mañana y se acabara. Lo digo verdad, porque te llegan un montón de informaciones y tú sabes lo difícil que es seleccionar y ver cuál es el hilo bueno y cuál no. No, es verdad que yo tengo un par de informaciones. Pero es que llegan un montón de cosas. Creo que esto va a ser un poco... Vamos a esperar. Pero mira, sinceramente, claro, es lo que hablamos. Cuando tú ya estás hablando de derechos de imagen, de otra cosa importante, los impuestos, recordemos, que a Madrid, como no residente en el segundo semestre del año, no pagas el 45%, pagas el 19%. Entonces, Madrid-Madrid también tiene un margen para poder entrar en eso. No sé cómo lo van a hacer, pero están hablando de eso y eso denota que ya no son... Y que... Tener que encontrar una salida que esto es una película de terror para el PSG, cuando el jugador que tienes delante te dice no voy a renovar. Y ahora ya estamos en julio, ya me vas a tener que pagar la prima de julio, por eso yo no digo que me iba a marchar, porque si no la pierdo, pierdo el derecho a ella. Y ahora me vas a dar una parte de la de septiembre. Y ahí nos vamos a poner de acuerdo. Que no nos ponemos de acuerdo, me he quedado aquí. ¿Y tú qué haces? ¿Y qué haces? Es complicado. Claro, porque ellos no contemplan el PSG, el Qatar-Saint-Germain, no contempla el hecho de que este muchacho se quede en las condiciones en las que él quiere. Es un ponerse de acuerdo sí o sí, ¿no? Y para ti, por cierto, pedimos disculpas porque yo creo que ha habido un momento antes que no se te ha escuchado muy bien, pero yo creo que se te ha entendido muy bien. Ha sido el problema del sonido. Y para ti, ¿en cuántos días esto se va a solucionar? Porque no es una cosa que nos va a llevar a los últimos días de agosto ni de coña, ¿no? Lo veo difícil, pero te digo, a ver, yo, a mí por lo que me llega, estamos en una fase muy, muy decisiva que en esta semana debería perfilarse todo. pero tú imagínate por lo que sea que siguen inflexibles y que se encalla. Es que no te lo puedo decir. Quiero decir, me da la sensación que debería estar listo en 10, 15 días antes de la gira. Debería. Pero no lo sé. Porque si se encalla, ¿qué haces? Si ellos se mantienen firmes, que lo pueden hacer, porque es una medida de presión, porque ellos saben, si yo fuera Faisa, diría, yo sé que esto cae por su propio peso. Lo sé. Porque si no, me voy a marchar de aquí el año que viene, pues imagínate, con toda la prima de fichaje, con el sueldo y con la de Dios es Cristo, me voy de aquí con 200 kilos para lo que me acaban de pagar y ya está. Y en fin, súmale la prima que le va a pagar el Madrid o que le pagaría el año que viene. Entonces, si tú lo quieres sostener en el tiempo, es la medida de presión perfecta. Ahora bien, yo creo que el Madrid, si le llega y le está llegando por Faisa, su abogada y los intermediarios, ve que la diferencia son, a lo mejor, imagínate, 30 millones de euros, dice, párate, esto es acabado, los pago yo, ya busco yo la fórmula de pagarlo. Mira, se pagan de esta manera, se los ha creado, se pagan de cero, un 5% más en los derechos de imagen, y se quita el problema del medio y se acabó. Porque es que si no, esto es interminable, claro. Pero el PSG tiene todas las de perder. Es así, tiene todas las de perder, siempre y cuando el tío no renueve. Claro, claro, claro. Oye, las dos últimas, Ricardo, para no hacerte perder mucho tiempo, que te dije un poquito más de 10 minutos, dos cosas. Una, en tu vídeo anoche decías que había un par de mensajes ahí positivos que no los querías decir, que no los querías decir. ¿Los puedes decir ya? De alguien que... No, no. Sí, puedo decirlos, pero no me atrevo a decirlos. O sea, soy atrevido, pero no llevo tanto. Porque hay veces que son mensajes tan positivos que después, después o son una auténtica barra basada, o dices tú, joder, estaban en lo cierto. Pero no creo conveniente. Eso sí, lo que dije ayer, los inputs que me llegan y las sensaciones que tengo son buenas, y es verdad que sí. Vale. Y luego la segunda, que es una tesis que yo he ido defendiendo estos últimos días en relación a los informadores sobre el tema. Y por eso, decía el otro día en un vídeo mío, te tienes que fiar de la gente por cómo comunica y por un poco los inputs que te da de dónde ha estado esa persona, de dónde se ha movido, de los contactos que tiene. Yo estoy hablando con Ricardo porque me parece que tiene muy buena información y porque además es alguien vinculado al mundo del fútbol, con muchos contactos en el fútbol portugués y como me has dicho antes aquí off the record, que creo que lo puedo desvelar, hay muchos portugueses en el fútbol europeo y creo que es una información que te llega muy bien y muy fiable y te llega por muchos lados. Pero es sobre todo contraponer eso al hecho de que aparezca gente, o sea, veinteañeros aquí desde sus habitaciones, de sus casas, diciendo que ya lo saben todo y que el contrato está firmado. Vamos a ver, si Ricardo, si Ramón, si hay gente que está diciendo que este tema está muy complicado y que se está negociando ahora mismo, es imposible que esto esté firmado hace ya tiempo como está opinando mucho de forma presuntuosa insiders que dicen que esto ya está hecho. Es imposible que esté hecho porque la negociación es muy complicada. Otra cosa es que se vaya a hacer que yo creo que o este verano o el próximo se va a hacer. Bueno, hay que diferenciar. firmado, yo desde luego no tengo constancia de eso, pero... Es imposible. Pero sí hay gente que ha ido, oye, hay que reconocérselo, dando buena información a lo largo del tiempo. Tenemos el caso muy particular de Coyotito con el cual yo me llamo bien, por cierto, y no tengo problema en decirlo, al revés, lo apoyo muchas veces. Tiene una forma de comunicar muy especial, es una persona, en fin, una particularidad muy alegre, muy echada para adelante y tal, y después te puede gustar o te puede gustar más o te puede gustar más. Pero como esto salga adelante, a ese muchacho habrá que reconocerle muchas cosas. Otra cosa es que a lo mejor adelante hay información que vaya dos o tres pasos por delante o quiera, que ya se acabe y tal, pero que desde luego ha estado ahí y no ha hecho daño. ¿Qué? Y como usted se va a colocar una medalla pero no se bien merece. Bajar y equivocarnos podemos equivocar. Pero ese chaval en particular a mí me merece todo el respeto y todo el mundo debería respetarlo. Y por lo demás, por nada, oye, los periodistas, claro, todos tenéis vuestra información y a veces por lo general llegáis mucho antes que nosotros o lo hacéis mucho mejor, ¿no? Pero hay veces que pues puede ser que una persona con un contacto como yo, que no soy periodista o tal, pues llegues a una persona puntualmente, puntualmente, y llegas y dices, joder, pero ¿cómo es posible? Pues llegas y yo qué sé y cada uno tiene fuentes, ¿no? Es así. Pero, o sea, de ahí a afirmar que hay gente que lo está afirmando que el tema ya está hecho, hombre, pues no, no puede estar hecho cuando se están hablando de todas estas variables y de todas estas conversaciones y de dos pueblos tan opuestos y de dos posiciones tan alejadas y de mucho dinero que hay que ejecutar. Hay 200 millones en los que se tiene que acercar una parte a la otra y el Madrid como la tercera parte que tiene que entrar ahí. Tú lo has dicho con emisarios que se enteren de cómo se podría hacer esa ingeniería financiera para los próximos años a través de prorrateos en el contrato de Mbappé, etcétera, para que el chaval no pierda dinero. Eso es incompatible con decir que ya está hecho. Eso es lo que yo pienso. Por eso valoro el trabajo tuyo, el de Ramón y el de gente que está un poquito ahí al día con información buena. Lo que sí puede ser y sobre todo información que llega de Qatar donde yo ni de coña ya lo he dicho en mis vídeos, yo no quiero saber nada de preguntar del Madrid porque el Madrid ya sabéis que no filtra nada y si filtra es interesadamente o directamente te miente. Correcto. De hecho está filtrando que no está haciendo nada con lo cual es estratégico. Lógicamente yo no llego a Qatar pero sí hay gente que a lo mejor lo que sí puede saber porque oye todos tenemos conocidos y tenemos contactos y hay mucha gente de España y de Europa trabajando en Qatar y por conexiones y tal y te puede llegar y decir no mira imagínate ¿no? Te dicen mira yo lo sé seguro si el PSG en 250 millones cierra la operación además se lo ha propuesto el Madrid y tú tienes esta información y te fías del tío que te lo ha dicho porque tiene una reputación o porque sabes que anda en el medio y se mueve en medio de esa gente y dices tú ya está ya está hecho es esto son 250.000 y coges y dices hay un acuerdo y a lo mejor lo hay verbal pero claro y aquí lo jugado el aceite falta una parte y te larga la información y te dice ya está sí ya está eso pero falta lo otro entonces es difícil de interpretar pero que que hay gente que tiene información por ahí vamos a ver vamos a ver sabes que ojalá se resuelva lo antes desde luego desde luego oye Ricardo que un millón de gracias tío y nada nos vemos nos vemos en la próxima vamos a ver si cuando nos volvamos a hablar ya se ha resuelto todo este tema te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por estar en el canal muchas gracias a vosotros venga y llevarlo bien mucha suerte un saludo a todos los suscriptores de esa comunidad fantástica gracias Ricardo chao 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 chao